La bandera de calavera No sabe lo que le espera Cuando sale a navegar Un día llegó a la arena Sin bajarse una escalera Una pelota de fútbol para buscar por qué jugar Se planea en esa plaza Una historia que desmata Bolsinas, bollas y oro Alguien me escondió un tesoro La pila de calentrera Sin querer, sin querer, se entera Con un pincón y una pala En la cruca, volcadón Esto se tira una cueva La cancha con mucha fuerza Tira y tira para arriba Para el tesoro sacar Luego viene el mar adentro Soblando de un gato el viento Otro pirata que viene y se lo quiere robar La pirata de calentrera Se detiene y no desespera En bajar la pirata al agua Y el pirata de calentrera En la batalla en torrenta Ha ganado a ver un edad La pirata de calentrera La pirata de calentrera Ya deciden regresar Ya deciden regresar La pirata de calentrera El tesoro se llevó 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 ¡Aquí no toques las toallas! ¡Que me construyó mi ator! ¡Aquí no toques las toras! Antes de una tora, un mago voy a tirar ¡Corriciono la pata! ¡Un mago no le viene más! ¡La pirata de Curren! ¡A ver, Polito! ¡La pirata de Curren! ¡A ver, por baila! ¡Y por Cade una! ¡La pirata de Curren! ¡La pirata de Curren! ¡El tesoro se llegó! ¡La pirata de Curren! ¡El tesoro se cayó! ¡La pirata de Curren! ¡El tesoro se cayó! Se les llevo ¿Por qué no se confundirá? ¿Viré para mí no? A mí me gusta ¿Qué me ocurre? ¿Por qué no se confundirá? ¿Viré para mí no? Con animales, y si se le hace en casa ¿Por qué no se confundirá? A mí me gusta ¿Qué me ocurre? ¿Por qué no se confundirá? ¿Viré para mí no? ¡Viré para mí! ¡Viré para mí no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!